Como siempre, empezamos limpiando el entorno de SATA con ClearAll, luego declaramos el directorio donde vamos a trabajar. En mi caso, es esta carpeta que se llama Semana 5. Y vamos a trabajar hoy día con la base de datos Sumaria del 2021 y del 2022. Entonces, vayamos a Internet, ponemos Microdatos, INEIT. La primera respuesta que nos da Google es esta, así que entramos ahí. Acá tenemos el portal de Microdatos del INEIT. Acá hay dos pestañas, una que dice Consulta por Encuestas y otra Documentación. Vamos a ver que es Consulta por Encuestas. Buscamos ENAO Actualizada. En ENAO Actualizada está la de Corte Transversal, que es esta. Y la de Panel. Nosotros utilizamos por ahora la de Corte Transversal. Y busquemos primero el del 2021. Y descarguemos la sumaria. La sumaria está acá. El módulo 34. Lo descargamos en Startup. Ya se descargó acá. De todo lo que se ha descargado, lo que necesito ahorita solamente es este. Sumaria-2021. Todo lo demás vamos a utilizarlo en la segunda parte del curso, pero por ahora solamente quiero la base de datos principal de Sumaria 2021. Lo mismo hago para el 2022. Busco Sumaria. La descargo. Y también solamente voy a necesitar la base principal, que es Sumaria 2022. Así que voy a descomprimir solamente ese Sumaria 2021 y Sumaria 2022. Y lo pongo a mi carpeta donde estoy trabajando, a mi directorio. Vamos a empezar primero traduciendo las bases de datos. Porque cuando vamos a utilizar la base de datos, cualquiera de las dos, vamos a tener algunas variables que no se pueden leer. Nos hemos visto ya en las clases anteriores, que por ejemplo la variable año, no se podía leer la ñ. Las tildes. Entonces, antes de utilizar estas bases, vamos a traducir. ¿Cómo hacíamos? Con Unicode. Analyze primero. Luego Unicode. Encoding. Luego Unicode. Translate. Y como tenemos dos bases de datos, voy a hacer este procedimiento dos veces. Primero para Sumaria 2021. Para Encoding le vamos a decir que lo traduzca alguna codificación en base a lenguas latinas. Y acá también le digo que traduzca la base de datos Sumaria 2021. Y lo mismo para la otra, ¿no? La Sumaria 2022. Y lo mismo para la otra, ¿no? La Sumaria 2022. Entonces, corramos eso. Y ya está. Me dice que todos los archivos han sido correctamente traducidos. Entonces, cuando abra la Sumaria 2021 por 2022, ya se puede trabajar y leer los valores que antes no se podían. Eso solamente se hace una vez. No hay que volverlo a hacer. Así que, ahora empecemos a trabajar solamente con la Sumaria 2021. Ya. Vamos a abrir la Sumaria. Sumaria 2021. Punto a ETA. Le ponemos Replace en caso haya otra base de datos abierta. Y acá está la Sumaria, ¿no? Hay 187 variables, 34.245 observaciones. Y ya conocemos de qué trata la Sumaria. Ya la hemos trabajado varias veces. La variable principal de Sumarias, la situación de pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer hoy día? Voy a limpiar un poquito la base de datos sumarios de 21 y sumarios de 22 y las voy a juntar en una sola base. Pero una sola base a nivel departamental. Entonces, veamos. Voy a generar una variable que se llame ingreso. Ingreso per cápita. Nosotros recordamos que... Per cápita mensual. Nosotros recordamos que esta base de datos sumaria está a nivel de hogares. Cada una de las filas es un hogar. Si yo quiero saber las variables a nivel de personas per cápita, debo hacer algunas transformaciones. Entonces, vayamos a buscar la variable ingreso total. Que era esta de acá. Inc.hoc2d. Esa era la base de la variable ingreso neto total. Esa variable está a nivel de hogar. Es el ingreso total del hogar. Si yo quiero saber el ingreso per cápita, debería dividirlo entre el total de miembros del hogar. Que acá está con esta variable que estoy copiando. Voy a dividir los ingresos totales del hogar entre la cantidad de miembros del hogar. Y además, yo sé que esta variable está a nivel... Está a medida por años. Es decir, el ingreso anual. Si quiero ingreso mensual, divido también entre 12 meses. Acá está. Ingreso per cápita mensual. Que la he creado a partir del ingreso anual del hogar, dividido entre la cantidad de personas y la cantidad de meses. Igualito voy a hacer para la variable gasto. Gasto. Quiero saber el gasto per cápita mensual. Busco la variable gasto. Hay un montón de variables gasto, pero son gastos por tipo, ¿no? Tipo de gasto. Está desagregado. El que me interesa es el de acá abajo. El gasto total. Igual, ese gasto es a nivel de hogares. Y es gasto anual. Así que lo voy a dividir entre la cantidad de miembros del hogar. Y los 12 meses del año. Y además voy a crear una variable que sea departamento. Sabemos, y hemos aprendido en las sesiones anteriores, que no hay una variable departamento. Solamente hay una variable ubigeo. Pero a partir del ubigeo, yo puedo crear otra variable con el código del departamento. Los dos primeros dígitos de ubigeo se refieren al código del departamento. Entonces voy a sacar, voy a subtraer. Algunos elementos de la variable ubigeo. En particular, me voy a parar en el elemento 1 y desde ahí voy a coger dos elementos. Y esos dos elementos son el código del departamento. Reviso acá, y acá está, ¿no? Variable departamento. Está en formato texto. Por comodidad, lo voy a convertir a número. Y también hemos aprendido que el comando de string sirve para pasar una variable de texto a una variable numérica. Vamos a ponerle string, departamento, y replace para que la información de esa variable llamada departamento sea forzada a convertirse a variable numérica. Y ya está. Acá está. ¿Qué más? Solo eso. Por hoy día no vamos a utilizar el factor de expansión. Porque nos va a complejezar un poco. Pero en la siguiente vamos a utilizar el factor de expansión. Hoy día no vamos a utilizar el factor de expansión. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar el comando collapse. Que creo que todavía no lo hemos utilizado. El comando collapse es un comando que, como su nombre refiere, sirve para colapsar la base de datos a un nivel de agregación diferente. Por ejemplo, acá me dice Justine, si estamos trabajando con la sumaria del 2021 y del 2022, que es el módulo 34. He descargado la sumaria para el 2021 y 2022. Entonces, les contaba. Collapse. Nuestra base de datos está a nivel de hogares. Yo quiero que esta base de datos que está a nivel de hogares se convierta a nivel de departamentos. Para eso está el collapse. Agarra toda la información, que es un montón de información a nivel de hogares, y la va a convertir, la va a simplificar, la va a resumir para que esté a nivel de departamentos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, le pongo collapse. Luego, le voy a pedir qué información quiero que resuma. ¿Qué variables son de mi interés? En este caso, quiero que resuma estas variables ingreso per cápita mensual. Y también quiero que resuma la variable gasto per cápita mensual. Y que lo haga a nivel de departamentos. ¿Cómo le hago a nivel de departamentos? Le pongo coma y el vale. En este caso, la variable acá es departamento, ¿no? Veamos qué sucede. Vamos a probar si funciona. Voy a poner esto a un costado. Observen que acá tenemos 34.245 observaciones y 190 variables. ¿Qué sucederá cuando corra esta línea B? Veamos. La base de datos se ha transformado, se ha colapsado, y ahora solo tiene 3 variables y 25 observaciones. ¿Por qué 25 observaciones? Porque hay 25 departamentos, incluyendo al Callao. Es decir, había 25 códigos en la variable departamento. ¿Por qué 3 variables? Porque una se refiere al nuevo nivel de agregación que es a nivel de departamentos. Y las otras 2, las variables que yo le indiqué que colapsaron. Ingreso per cápita mensual y gasto per cápita mensual. ¿Y cómo se leen estos números acá? Este sería el ingreso per cápita mensual promedio para los hogares del departamento 1 es 723.16. El gasto per cápita mensual promedio para los hogares del departamento 1 es 576.21. Código 8 de departamento es Cusco, ¿no? Entonces, el ingreso per cápita mensual promedio para los hogares de Cusco es 762.17. El gasto per cápita mensual promedio para los hogares de Cusco es 657.30 soles. Y así para cada uno de los departamentos. Pues para eso sirve el colapso. Toda esa información de ingresos y gastos que estaba a nivel de hogares, ahora lo ha promediado de modo de que tengamos información a nivel de departamentos. Y esta agregación se puede hacer para cualquier variable que ustedes quieran agrupar. En este caso yo lo he hecho para departamentos. Ustedes lo podrían hacer solamente para urbano rural. Podrían hacerlo para costas, sierra, selva. Lo podrían hacer por dominios. Por estratos. Si tienen otro tipo de base, quizás también podrían hacerlo hombres, mujeres. En ese no se puede porque es a nivel de hogares. Pero con otro módulo se puede hacer un colapso a nivel de hombres, mujeres. A nivel de menores de edad, mayores de edad. Según rangos de edad también se puede hacer. Cualquier variable puede ser utilizada para agrupar. Este bind serían los grupos. En ese caso los grupos son departamentos. Y eso es de mucha utilidad. Así que el colapso es muy útil. ¿Cuál es el problema del colapso? Que una vez que yo corro el colapso, mi base de datos ya se borró. La base de datos se borró. La anterior, la que era sumaria que tenía a nivel de hogares, se borró. Para corregir eso, en un rato vamos a ver una opción. Pero por mientras, volvamos hasta la línea 18. Y les voy a enseñar un par de cosas más antes de ver esa opción para que no se pierda la información, la base anterior. Por defecto, el colapso lo que hace es sacar el promedio. El promedio del ingreso per cápita, el promedio del gasto per cápita mensual. Eso es por defecto. Pero yo también le puedo decir que saque otros estadísticos. Por ejemplo, la desviación estándar. Le puedo decir que saque la mediana, algún percentil. Le puedo decir que saque el error estándar en la media. Que sume los valores. Que muestre el valor máximo, el mínimo, el rato intercuartil. No solamente es sacar el promedio, la media. Eso es lo más común. Pero también puedo decirle que saque otros estadísticos. Por ejemplo, le puedo decir que saque las desviaciones estándar. Como, adelante de la variable le pongo SD. Que significa desviaciones estándar. Adelante de la otra variable, también le pongo SD. Corro. Y ahora, estos ya no son los promedios. Sino son las desviaciones estándar. ¿Cómo se leería? Se leería de esa forma, ¿no? La desviación estándar. Vamos a ver cómo está esto. La desviación estándar del ingreso per cápita mensual para los hogares del departamento 1 es 730.46. La desviación estándar del gasto per cápita mensual para los hogares del departamento 1 es 650. Y se puede poner cualquiera, ¿no? Por ejemplo, voy a poner max, de máximo. Para que me busque el valor máximo de esas variables. Y corro todo de vuelta. Y acá me salen. El ingreso per cápita mensual máximo para el de los hogares del departamento 1 es 6.663.82. El máximo gasto per cápita mensual en el departamento 1 es 17.060. Acabamos a Cusco. El ingreso per cápita mensual máximo para el departamento de Cusco es 9.719. El máximo valor en el gasto per cápita mensual en Cusco es 10.471. Entonces, de esa forma puedo poner cualquier cantidad de estadísticos efectivos. Entonces, vamos a hacer acá un cambio. Vamos a poner. Quiero que me saque el promedio de ingreso per cápita. También quiero que me saque el máximo de la misma variable ingreso per cápita mensual. También quiero que me saque el mínimo de la variable ingreso per cápita mensual. Quiero que me saque ahora el promedio de gasto per cápita mensual. Quiero que me saque el máximo de la variable gasto per cápita mensual. Y también quiero que me saque el mínimo valor de la variable gasto per cápita mensual. Le estoy pidiendo acá promedio de la variable ingreso per cápita mensual. El máximo valor de la misma variable. El mínimo valor de la misma variable. El promedio de la variable gasto per cápita mensual. El máximo valor de esa misma variable. Y el mínimo valor de esa misma variable. Y eso que lo haga a nivel de departamentos. Entonces, probemos. Voy a correr todo de vuelta. Y me dice, error, conflicto de nombres. ¿Qué sucede? Como estoy utilizando tres veces la misma variable, lo que está diciendo Stata es a cada uno de los usos, al primer uso ponle un nombre, al segundo uso ponle otro nombre, al tercer uso ponle otro nombre. En estos tres, que estoy utilizando gasto per cápita mensual, quiere que le ponga un nombre distinto. Entonces, vamos a ponerle acá al final igual, y vamos a ponerle ingreso max. Acá vamos a ponerle ingreso min. Y denme un segundo para ver si funciona. Ingreso max. Y ahora sí, déjeme ordenarlo. Para que no salga completo. Ingreso min. Estoubamos. Lento. Y en el campo. Estoubamos. y ahora les explico que estamos haciendo ya vamos a separar lo voy a separar para que podamos ver paso por paso entonces en esta primera parte estoy diciendo que colapse el ingreso per cápita mensual el promedio que saque el promedio de esa variable y seguro lo va a guardar con ese nombre luego estoy diciendo que saque el máximo de la variable ingreso per cápita mensual el problema es que como ahora es la segunda vez que utilizo esa variable esa variable me está pidiendo que ponga un nombre nuevo para esta información del máximo y le voy a poner que ahora se va a llamar ingreso subio max por eso le pongo el igual acá luego le digo que saque el valor mínimo de la variable ingreso per cápita mensual pero como es la tercera vez que estoy utilizando ingreso per cápita mensual le voy a tener que poner un nombre nuevo en este caso ingreso subio mínimo luego le digo que saque el promedio de gasto per cápita mensual y como es la primera vez que estoy utilizando esa variable en esta línea de código entonces no es necesario que le asigne un nombre recién acá cuando le estoy pidiendo que saque el máximo valor de gasto per cápita mensual le tengo que asignar un nombre porque es la segunda vez que estoy utilizando la misma variable y finalmente también le pido que haga que calcule el mínimo valor de la variable gasto per cápita mensual y como es la tercera vez que estoy utilizando gasto per cápita mensual le tengo que asignar un nombre nuevo en este caso gasto mínimo y que haga todo ese colaps a nivel de departamentos vamos a poner todo esto en una sola línea para que pueda correr corro todo abro la base estos tres tienen que ver con ingresos estos tres tienen que ver con gastos por ejemplo para Cusco en Cusco el ingreso ah perdón acá cometí un error puse SAM SAM es suma en el caso de de startup si quisiera sacar el promedio debería ser mínimo por eso me salían números tan grandes es mínimo ahora devuelto ahora sí acá me sale para Cusco por ejemplo el ingreso per cápita mensual promedio en Cusco es 762 soles aproximadamente el hogar que tiene el ingreso per cápita mensual más alto tiene un ingreso de 9.719 el hogar que tiene el ingreso más bajo es 77.68 el gasto promedio el gasto per cápita mensual promedio en Cusco es 657 el gasto mínimo es de 10.000 pero el gasto máximo es 10.471 y el gasto mínimo es 95 en Cusco entonces acá tengo información bien valiosa ¿qué sucede? que como se dan cuenta y les vuelvo a repetir una vez que yo corro el collapse sucede que mi base de datos inicial se borra ¿qué hago para que no se borre? para eso está el preserve y restore antes de correr el collapse le pongo preserve después después de correr el collapse le pongo el restore entonces le digo en la línea 20 le digo la base de datos que está abierta guárdala presérvala un rato y cuando llega al restore la restablece restablece la base de datos que estaba abierta antes entonces si se dan cuenta corro corrió el collapse pero ahora regresó a la base de datos original entonces para guardar la información del collapse podría ponerle acá abajo que a esa información del collapse le genere una variable año o sea aquí genera variable año que sea 2021 y que lo guarde toda esa información toda esa base de datos en una base que se llame base 2021 punto dta y que lo reemplace en caso ya exista una base con ese nombre lo que va a hacer estatal es correr todo esto cuando llega al preserve va a guardar la base de datos un ratito lo va a mantener intacta en un costadito luego va a correr el collapse cuando corre el collapse va a generar esas nuevas variables de ingreso promedio de ingreso máximo ingreso mínimo promedio de gasto en gasto máximo y mínimo va a generar una nueva columna para la variable año que sea 2021 y esa base la va a guardar con el nombre base 2021 y cuando llegue al restore nos va a devolver la base original que estaba acá antes del preserve corro y cuando voy a mi directorio acá se guardó una nueva base de datos llamada base 2021 que cuando la abro acá está la que fue generada por el collapse y ahí le aumentó una variable nueva donde esté el año que en este caso ahora 2021 hasta hay preguntas chicos listo hagamos lo mismo para el año 2022 vamos a poner acá sumaria 2022 y voy a copiar todo esto yo sé que podríamos utilizar una macro que es una una forma de hacer operaciones repetitivas pero por ahora solamente copiemos y todo lo que decía 2021 pongamos el de 2022 acá abrir la base sumaria 2022 generar la variable ingreso per cápita mensual generar la variable gasto per cápita mensual generar la variable departamento convertir la variable numérica la variable departamento hacer el collapse de estas variables generamos una variable nueva para poner el año 2022 y guardamos eso esa información en una base llamada base subguión 2022 corro y cuando voy a mi directorio se ha creado una base que se llama base subguión 2022 la abro y debe tener la misma estructura a la que generamos para el 2021 estas variables fueron generadas con el collapse luego de hacer el collapse le agrego esa variable nueva para ponerla al año y ya está ¿para qué hice eso? para que tengamos una base del 2021 y 2022 y las juntemos vamos a juntar esas bases con el comando en este caso sería el comando merge vamos a ver para qué sirve el comando merge o primero el append vamos a append ¿para qué sirve el comando append? el comando append sirve para juntar dos bases de datos de forma vertical ¿qué quiere decir eso? yo tengo dos bases de datos acá tengo una y acá tengo otra a la primera base de datos le voy a llamar la base master y a la segunda base de datos la voy a llamar la using la master es la principal y la segunda es la using la que se va a usar para juntarla a la master entonces lo que hace la append es agarrar la base using y pegarla debajo de la base master para eso es la append y como uno sospechará para hacer un pegado de este tipo un pegado vertical se necesita que ambas bases de datos tengan las mismas variables porque acá cuando yo voy a juntar la master con la using lo que va a buscar esta es juntar en la misma columna a la misma variable si la primera variable es llamada año va a pegar año todo la segunda variable ingreso todos ingresos todos gastos entonces para hacer este pegado se necesita que existan las mismas variables en ambas bases y en el caso que nosotros hicimos con la base sub guión 21 y base sub guión 2022 si si sucede porque está la variable departamento está la variable ingreso promedio ingreso máximo ingreso mínimo gasto promedio gasto máximo gasto mínimo y la variable año entonces si se puede hacer un append entonces cómo hacer un append primero abrimos la base master en este caso puede ser cualquiera pongamos que sea base sub guión 2021 punto eta coma replace está abierta vamos a abrir está abierta la base datos master tiene 25 filas y a esa base le voy a pegar con el comando append la base datos base sub guión 2021 voy a poner apendea usando la base datos que se llama base sub guión 2021 22 punto dta probemos y ya está abro hasta antes de correr el append mi base de datos tenía 25 filas ahora tiene 50 filas todo lo que está seleccionado era de la base master y a esa base master le hemos pegado toda esta información que venía de la base user entonces eso es el pegado vertical que se hace con el comando append y es necesario que existan las mismas variables qué sucede si no están las mismas variables va a ser un pegado va a pegar pero no va a servir de mucho porque lo va a pegar hacia este lado supongamos que no había las mismas bases el pegado hubiera sido a este lado la base master hubiera estado acá y la base using hubiera estado acá eso cuando no existen las mismas variables el comando va a funcionar pero en realidad lo va a pegar en ese costado y no va a servir de mucho qué más en este caso no hemos tenido problemas con el append porque las variables en ambas bases de datos tenían el mismo formato la variable ingreso per cápita era numérica con algunos decimales en la base inicial en la master y también en la using esa variable era numérica con algunos decimales la variable ingreso máximo también era numérica con algunos decimales en la master y en la using también era una numérica con algunos decimales pero sucede que a veces no es así a veces la variable en la master tiene un formato y en la using esa variable tiene otro formato por ejemplo puede ser que en la master esté guardada como texto y en la using como número o en la master está guardada como número y en la using está guardada como categórica tiene el mismo nombre la variable se llama igual pero el formato es distinto en las dos bases o puede ser que en la base master esté con un solo decimal y en la using sin decimales es la misma variable tiene el mismo nombre solamente que el formato es distinto en esos casos está también va a votar un error diciendo asegúrate de que las variables son las mismas porque parece que están guardadas de forma distinta si yo estoy seguro que está bien solamente que el formato es incorrecto por alguna razón lo que tengo que hacer es ponerle al final coma force para decirle si yo sé que pueden estar guardadas de forma distinta puede ser que uno tenga un decimal y el otro dos decimales pero de todas formas fuérzalo a que a que se une y con eso se va con eso si va a correr el comando apente y eso es normal sobre todo por los decimales a veces la enao guarda unas variables con un decimal en un año y al siguiente año le pone dos decimales o tres decimales entonces es normal utilizar esto del force para para decirle a esta que fuerce el pegado de bases ese es nuestro 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 comando apente hasta que hay preguntas chicos carlos carlos me quedo traer acerca cuando mencionó lo del force o sea que puede haber el problema como que el mismo formato en la misma variable a pesar del mismo nombre o sea que sucede si por ejemplo este o sea que es lo que este genera el force o sea lo que le pone usted supongo que esta variable de ingreso en la base master estaba sin decimales y en la using tenía decimales entonces lo que me va a decir esta es me va a dar un mensaje diciendo oye ten cuidado porque esta esta variable parece que no es la misma se llama igual en ambas master y using pero tiene un formato distinto entonces yo le voy a decir ya lo sé pero fuércelo cuando le digo que lo fuércelo lo que va a hacer es tratar de estandarizar el formato en ambos por ejemplo a los que no tenían decimales le va a poner .00 le va a aumentar decimales con ceros si supongamos que esta base de datos esta variable inicialmente era texto en la master y en la using es numérica lo que va a ser exacta es tratar de unificar el formato quizás ambas las va a llevar a texto para que sea un solo formato y de esa forma como que se guarda todo uniformemente por ejemplo a veces pasa esto cuando tienes una variable que es edad a veces te aparece solamente 20 21 pero a alguien se le pudo haber ocurrido por alguna razón poner 21.0 acá vamos a ponerle 21 20 vamos a ponerle 20 si yo me fijo esta variable bar 9 tiene formato 9.0 sin decimales y esta variable bar 10 es 9.1 parecen iguales al ojo son iguales pero acá cuando voy al formato uno es 9.1 y otro 9.0 entonces si yo quisiera unificar en una sola columna ambas variables lo que me diría Stata es oye ten cuidado el formato es distinto lo que yo le voy a decir es ya lo sé igual de todos modos fuérzalo y al forzarlo los va a estandarizar en un solo formato quizás en el formato más general que es 9.1 para eso sirve el force si no hay forma de unificar el formato lo que va a hacer Stata lo va a poner como una variable vacía supongamos que yo quiero unificar una variable que son nombres Diego Juan con otra y en la otra base de datos son números 1 2 acá no hay forma de unificar si yo quiero poner esta variable acá debajo no hay forma cómo lo unifico entonces lo que va a hacer Stata es poner valores perdidos nomás eso solamente en el caso en el cual no se puede unificar pero si se puede unificar lo va a unificar al formato más general usualmente y bueno vamos a ver cuando trabajemos luego con la Endes vamos a ver casos más reales sobre esto por ahora solamente es estos ejemplos generales ahora volvemos al Merge ¿qué es Merge? igual yo tengo dos bases de datos una Master y una Using el Merge sirve también para pegar bases de datos pero de forma horizontal es decir para pegarle acá al costado en este caso para pegar al costado yo necesito que estén las mismas observaciones por ejemplo si acá en la Master estaba la persona 1 en el Using también tiene que estar la persona 1 pero también puede suceder que acá esté la persona 1 y acá esté el hogar donde vive la persona 1 vamos a ver esos casos específicos en un rato pero la idea es que el Merge me permite pegar las bases de datos una al costado de la otra hay cuatro tipos de Merge vamos a ver insertar insertar existe el Merge 1 1 existe el Merge 1 M existe el Merge M1 y existe el Merge MN porque M se refiere a MEN acá dice one to one one to many many to one many to many como así veamos supongamos que mi Master está a nivel de niños y la Using también está a nivel de niños es decir en la Master cada fila es un niño en la Using cada fila es un niño y en la Master tengo diferentes variables por ejemplo tengo el nombre del niño tengo su DNI tengo el departamento donde nació y en la Using tengo los mismos niños pero solamente con variables de otro tipo por ejemplo el peso del niño la talla del niño el nivel de hemoglobina del niño entonces tengo dos bases de datos sobre los mismos individuos pero en cada base diferentes variables y yo necesito juntar toda esa información para hacer algún tipo de análisis entonces para hacer ese pegado yo hago el pegado uno uno merge one to one ¿por qué one to one? porque los niños son los mismos el nivel de agregación es el mismo y así como son niños también podría ser países por ejemplo en la master tengo cada fila es un país en la Using cada cada fila es un país en la master tengo información de los países por ejemplo qué moneda utiliza puedo tener su su PBI puedo tener su inflación el dato de inflación todo eso lo saqué por ejemplo de no sé de lo saqué de de World Bank del Banco Mundial ¿no? en la base de datos de indicadores del Banco Mundial el Banco Mundial está toda esa información del PBI inflación todo y en otra base de datos por ejemplo que en el latinobarómetro está bien moda ahorita latinobarómetro tengo variables también de países tengo variables sobre confianza en las instituciones confianza en en las autoridades tengo otro tipo de variables el latinobarómetro es una base de datos sobre opiniones sobre opiniones de la población a nivel de países entonces eso lo descargue lo descargue de esa base de datos así se escribe vamos a buscar latinobarómetro latinobarómetro es una buena base de datos si alguien interesa estudiar preguntas más sobre opinión sobre democracia sobre política es una base de datos interesante entonces los descargue de lugares distintos el master del banco mundial y el using del latinobarómetro los quiero juntar y como ambos están a nivel de países lo que hago es un merge one to one ese es este ahora vayamos a otro ejemplo ya no el one to one sino veamos un ejemplo de one to many bueno primero el many to one que es más intuitivo many to one supongamos que la master está a nivel de niños aquí tengo qué variables tengo la variable supongamos nombre peso talla su nota en el colegio no sé su nota de matemática lo que sea y en la using tengo una base de datos a nivel de hogares y en esa base de datos a nivel de hogares tenemos información sobre cantidad de miembros del hogar la educación no otro miembros del hogar el nivel de pobreza del hogar tengo si el hogar vive tiene casa propia o no entonces en esa base de datos using que está a nivel de hogares tengo variables que se miden a nivel de hogares miembros del hogar la que es el total el conteo de personas en el hogar la pobreza que es una variable que se calcula a nivel de hogares y si la casa es propia o no también es a nivel de hogares y por alguna razón yo tengo que hacer un estudio donde necesito juntar ambas bases de datos entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que juntarlas de esta forma pero puede suceder que varios niños estén en el mismo hogar por ejemplo vamos a poner el niño uno vamos a poner varios niños dos tres cuatro cinco niños y en los hogares tenemos solamente tres hogares el hogar A el hogar B y el hogar C en este caso no puedo juntarlo con merge one to one porque no es el mismo nivel de agregación sino que uno está a un nivel de niños y otro a nivel de hogares entonces tenemos que utilizar el M uno many to one ¿por qué many to one? porque varios niños many niños pueden pertenecer a un solo hogar por ejemplo el niño uno vive en el hogar A el niño dos también vive en el hogar A el niño tres vive en el hogar B el niño cuatro también vive en el hogar B y el niño cinco vive en el hogar C entonces el uno y el dos pueden ser hermanos el tres y el cuatro también son hermanos y el cinco es hijos solos entonces por eso es que es many to one varios individuos de la base master pertenecen a un solo elemento de la base using sería many to one entonces si la master tenía cinco filas y la using tres filas la base final va a tener cinco filas ¿por qué? porque vamos a quedar con cinco filas y la información del A se va a atribuir al individuo uno la información del A se va a atribuir al individuo dos la información del B es decir la cantidad de miembros la pobreza y la casa propia del hogar B se va a atribuir tanto al niño tres tanto al niño cuatro y las los valores de variable miembros del hogar pobreza y casa propia se va a atribuir acá al niño cinco entonces la base final va a tener cinco filas cinco grabaciones entonces eso es un ejemplo intuitivo de cómo funciona el Merch ManyToOne ¿preguntas chicos? en este caso este ejemplo les puse niños y hogares si se dan cuenta el nivel de agregación de la master es más desagregada más chiquita el de la using la using es más agregada también podría hacer otro ejemplo no sé acá sería hogares y acá departamentos hogares en el master en la using departamentos o en la master departamentos y en la using países en la master países y en la using continentes entonces la using siempre es más grande que la master en ese contexto y ahora vayamos al Merch 1M es decir OneToMain ese caso es el caso opuesto es decir donde estamos al revés acá la master podría ser hogares y la using podría ser niños entonces en la using tengo 5 niños en la master tengo 3 hogares mi master tiene 3 observaciones mi using tiene 5 observaciones la base final va a tener 5 observaciones ¿qué va a suceder? si en el hogar A vive el niño 1 y el niño 2 lo que va a hacer es crear una fila para el hogar A con características del niño 1 una segunda observación para el hogar A con características del niño 2 en el caso del hogar B va a crear dos filas una fila del hogar B con características del niño 3 y otra fila del hogar B con características del niño 4 y el niño C pero el hogar C donde vive el niño 5 solamente una observación en simple es lo mismo que el many to one solamente que al revés ¿no? así que no hay mucha solo es como que en lugar de en lugar de que la el master que era acá ahora está en el using ¿no? nada más lo problemático viene cuando queremos hacer un merge M M un merge many to many ¿hay preguntas chicos para explicar esto? en el merge M1 era varios de la master pueden estar en un elemento del using en el merge 1M en un master en un elemento del master pueden haber varios del using ahora en el MM va a ser la combinación de ambos ¿no? en un elemento del master pueden haber varios del using y en uno del using en un elemento del using puede haber varios del master bien raro ¿no? un ejemplo con estos mismos con estas bases ¿no? la master de niños y la using de hogares supongamos que el niño uno vive en el hogar A pero resulta que este niño tiene padres separados entonces este niño también está en el hogar B porque la mitad del año vive en el hogar A donde está su mamá y la otra mitad del año en el hogar B donde está su papá son separados ahora cada papá tiene su su hogar independientemente pero el niño vive mitad del tiempo con un padre y la otra mitad del tiempo con la madre ese niño tiene dos hogares y resulta que el niño dos solamente tiene solamente vive en el hogar C el niño tres también vive en el hogar C son hermanos el uno y el dos acá vamos a aumentar un hogar adicional el hogar D y el niño cuatro y el niño cinco son hermanos y viven ambos en el hogar D entonces acá es un ejemplo raro en un hogar en un en un elemento del máster puede asociarse con dos del using y uno del using puede asociarse con varios del máster eso es un merge many to many MM es extraño sí es raro sí por eso es que no se recomienda utilizar el merge MM traten de lo posible de no utilizar el merge MM porque solamente funciona en casos extremos como este pero como es un poco desordenado MM si lo utilizan mal en un contexto que no deberían usarlo les va a salir una base de datos muy muy desordenada así que no se recomienda utilizar el M en lo posible traten de olvidarse que existe para que no lo use los que se usan más son el 11 y el M1 esos dos son los que se usan más el 1M también se usa pero más intuitivo es el M1 pero el MM sí nunca lo usa hasta ahí preguntas chicos ese es el merge que es el pegado horizontal en el ejemplo que nosotros estábamos viendo teníamos una base de datos que se llamaba base 2021 que estaba al nivel de departamentos cada fila de un departamento y acá por ejemplo nuestra máster es sumaria pero es la base subió en 2021 que está a nivel de departamentos y que yo quisiera bueno que tiene las variables ingreso medio ingreso máximo ingreso mínimo y la using es la base 2022 que también es a nivel de apartamentos y que tiene variables similares ingreso promedio ingreso máximo ingreso mínimo y también el gasto gasto máximo gasto mínimo gasto promedio como en ambos está a nivel de departamentos podría ser un merge merg1 1 1 1 probemos vamos a probar primero abro la base datos master y luego voy a poner el comando merge merge 1 2 1 1 1 1 y después le voy a poner lo siguiente le voy a decir cómo identifica STATA a cada departamento cómo lo identifica con esta variable ¿no? este es el código del departamento entonces le digo vas a identificar a cada departamento con esta variable está con departamento en esa variable está el código del departamento y luego le voy a decir ¿qué más? que la base USING se llama base 2022 punto ETHER y probemos si funciona o no funciona yo sospecho que no va a funcionar me dice hemos logrado hacer el matching el no es matching es matching hacer match hacer match entre a 25 elementos no han logrado hacer match 0 elementos voy a abrir la base de datos y en teoría esta base de datos tendría que tener 6 12 13 14 filas 14 columnas pero solamente tiene estas pocas columnas ¿qué pasó? en la base de datos master estaban estas variables ¿no? estaba el ingreso promedio el ingreso máximo ingreso mínimo gasto promedio gasto máximo gasto mínimo y el año cuando he tratado de hacer el merge lo que ha sucedido es que Stata ha encontrado que las variables que debería poner acá tenían el mismo nombre y como tenía el mismo nombre simplemente lo ha pegado encima es decir lo ha sobrescrito entonces ¿qué nos enseña eso? que cuando vamos a juntar dos bases de datos con el merge tenemos que asegurarnos que las variables no tengan el mismo nombre en este caso no han logrado hacer el merge porque las bases tenían el mismo nombre las variables entonces hay que tener cuidado con eso porque es un error común que sucede entonces en este caso este merge está a pesar que me dijo que lo logró hacer en realidad cuando abro solamente está la información de la base original no está la información de la base de la otra base using que debería estar acá hay que tener cuidado con eso y ¿qué debería hacer? bueno tendría que abrir mi base de datos y cambiarle de nombre vamos a hacer eso vamos a abrir la base original y le vamos a cambiar de nombre tenemos esas tres variables tenemos varias variables todas las variables son estas ingreso copiar acá esta 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 y esta son en total siete le voy a poner cambiar el nombre renail cambia el nombre a todas estas que nombre voy a ponerle el mismo solamente que al final le voy a poner un subguión dos mil veintiuno para que se diferencie ingreso per cápita mensual ingreso 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 gasto 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 año para cambiar rápidamente los nombres lo pongo en paréntesis en paréntesis pongo los nombres originales y en un segundo paréntesis pongo los nombres nuevos le voy a poner ingreso pre cápita mensual del dos mil veintiuno ingreso máximo del dos mil veintiuno ingreso mínimo del dos mil veintiuno gasto pre cápita mensual del dos mil veintiuno gasto máximo del dos mil veintiuno gasto mínimo del dos mil veintiuno y año dos mil veintiuno entonces lo que estoy haciendo es simplemente cambiarle los nombres a las variables de la base master poniéndole el año 2021 al final de las variables el nombre de las variables y ahora hago el merge y ahora abro y ahora sí la base de datos ahora sí logró hacer un match perfecto porque todo esto es de la master todo esto es de la use ahí sí lo logró hacer porque los nombres de las variables no eran iguales entre la master y la use entonces esto es un ejemplo clarísimo de que startup me puede decir que lo logró hacer pero en realidad no lo logró hacer vimos que me salió un mensaje normal está bien pero cuando abrí la base de datos me di cuenta que no hizo el merge 1.1 sino que sobre escribió la información hasta hay preguntas chicos que no hizo el nombre de los nombres 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 de los vamos a avanzar una cosita más y terminamos por hoy vamos a cerrar esto vamos a continuar el lunes pero antes vamos a ver esto ok ustedes han escuchado seguro en estadística o en econometría que existen las bases de datos tipo panel las bases de datos tipo panel son bases donde los individuos son observados en diferentes periodos de tiempo por ejemplo si yo tengo acá inclusive tengo una hace un rato estaba haciendo esto acá por ejemplo acá tengo el PBI a precios constantes es decir PBI real PBI real en moneda doméstica es decir en moneda de cada país para Brasil Colombia y Perú son tres son tres individuos entre comillas o tres o tres tres países que están siendo observados en diferentes periodos de tiempo tengo la información para el PBI de Brasil de Colombia y Perú desde 1960 hasta el 2022 también podría tener acá la información de la inflación para cada país en todos los periodos de tiempo también podría tener la información de la tasa de interés para Brasil Colombia y Perú para todos los años esa información esa base de datos ese tipo de base de datos donde estoy observando a diferentes individuos en diferentes periodos se llama datos de tipo panel lo interesante de esas bases es que uno no solamente puede ver cuán diferentes son los individuos sino cómo va cómo varía la variable del tiempo no solamente cómo varía la variable entre individuos sino cómo varía la variable en el tiempo eso es información mucho más rica y las investigaciones con datos panel usualmente son más aceptadas o tienen mejor inferencia entonces esas bases de datos se pueden presentar de dos formas una se llama la forma long y otro la forma white es simplemente una la forma de presentación es la misma información solamente presentada de diferente forma veamos supongamos que i es la persona i j es el periodo j y está supongamos que es salario por hora salario por hora no se refiere a eso en esta tablita pero supongamos que es la variable salario por hora entonces acá iría la persona 1 en el periodo 1 gana por hora 4 soles punto 10 la persona 1 en el periodo 2 gana 4.5 soles por hora la persona 2 en el periodo 1 gana 3.3 soles por hora la persona 2 en el periodo 2 gana 3 soles por hora entonces acá i se refiere el individuo j al periodo y acá la variable esa misma información se puede presentar acá acá el i es el individuo y acá está la variable que se le pone el 1 al final para referirnos que es el periodo 1 acá la variable y al final el 2 para referirnos al periodo 2 esto sería el individuo 1 tiene como salario gana en el periodo 1 4.1 soles el individuo 1 en el periodo 2 gana 4.5 soles el individuo 2 en el periodo 1 gana 3.3 soles el individuo 2 en el periodo 2 gana 3 soles entonces es la misma información solamente que presentada de forma distinta en este caso se llama long porque la base de datos es larga como se dan cuenta es más más larga más alta y white es más ancha en el caso del long va a aparecer siempre una variable a nivel de individuos y otra a nivel de periodos en el white va a aparecer solamente la variable de individuo o solamente la variable de periodo no van a ser presentes ambas variables sucede que para la econometría y para la estadística normalmente se utiliza el formato long cuando ustedes llevaron fundamentos de econometría o econometría intermedia probablemente los ejemplos que hicieron en datos panel los hicieron en esta forma en la forma long eso es lo que estamos acostumbrados los economistas a trabajar en esta forma pero hay otros otras carreras y en otros países donde la gente trabaja en ese formato y también sucede que muchas instituciones y muchos muchas bases de datos muchas instituciones y muchos gobiernos guardan sus bases de datos del panel en este formato y cuando uno quiere trabajarlo tiene que transformarlo de ese formato a este formato por ejemplo el INE tiene sus datos panel en formato white ¿por qué lo tiene en white? porque como la base de datos panel es muy pesada el formato white permite que la información esté más comprimida y la base de datos pesa menos entonces por eso el INE lo guarda en white para ahorrar espacio de memoria pero cuando uno quiere utilizar la base de datos del INE la now panel trabajarla de esta forma es un poco tedioso así que mejor lo tienes que convertir a long y de ahí ya lo puedes trabajar con más facilidad y para eso existe el formato reshame que es el formato que vamos a ver el lunes pero es la idea que solamente lo que vamos a hacer es transformar una base de datos a otro formato no vamos a modificar la base de datos simplemente se va a presentar de otra forma y bueno como nos queda solamente 15 minutos no vamos a hacerlo porque es extenso esta parte pero eso nos va a servir para que en la segunda parte del curso podamos trabajar con acá dice eno actualizada y acá dice eno panel la eno panel es la encuesta nacional de hogares que hace seguimiento durante 5 años a algunos hogares seleccionados el último panel va del 2018 al 2022 en esa base más o menos hay 2000 hogares que han sido encuestados los 5 años continuos hay algunos otros hogares que han sido encuestados solo 4 años otros que han sido encuestados 3 años y otros que han sido encuestados 2 años y esa base de datos es bastante utilizada tiene sus limitaciones y sus ventajas y la vamos a ver en la segunda parte del curso pero para trabajar esa base de datos tenemos que aprender a hacer este reshade porque cuando descarguemos esa base va a estar en formato white y nosotros tenemos que convertir al formato long pregúntes chicos ok chicos creo que eso es todo por ahí el lunes vamos a ver un ejemplo sobre hacer este reshade y luego vamos a continuar con con ¿qué nos toca? nos toca luego de hacer el reshade pero que hacemos gráficos luego de hacer gráficos hacemos mapas luego de hacer mapas hacemos un par de comandos adicionales con macros y después de hacer macros ya entramos a la enam bien chicos entonces eso es todo por hoy me quedo un rato por si alguien tiene dudas o preguntas y si no ya nos vemos el lunes no olviden que hay control que hay el ali unité y no también hay unité unite Gracias. 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 Gracias.